Para desmontar la rueda, si os acordáis ya habíamos aflojado esta tuerca ayer para quitarlo del tema del piñón y todo esto O sea, para llevar la rueda hacia adelante y poder sacar la cadena del piñón Vale, entonces lo primero que habría que hacer es aflojar esto que lo tenemos hecho Lo siguiente es aflojar las tuercas de los tensores que lo tenemos hecho Y lo siguiente es desmontar la pinza de freno Para desmontar la pinza de freno tenemos que quitar ese tornillo de aquí y ese tornillo de aquí Y una vez que los tengamos quitados la traemos hacia arriba Y con eso ya la tendríamos desmontada Luego muy importante cuando vayamos a sacar el pasador de la rueda de atrás Ver exactamente como van cada uno de los elementos para luego al montarlo que no haya ningún problema Fijaros, aquí tenemos la tuerca, arandela y luego el empujador este de la tensión de la cadena La forma esta biselada así hacia arriba es la que va apoyada al tornillo de tensión de la cadena Vale, pues venga, voy a quitar la pinza de freno Mirad, una vez que he quitado los dos tornillos esto ya bascula Y ahora para terminar de sacar bien la pinza lo único que tenemos que hacer es aflojar este tornillo Que es el que coge por aquí abajo a las dos pastillas ¿Veis? Lo sacamos, yo ya lo había aflojado previamente Ya puedo sacar la pinza y aquí tengo las dos pastillas que están, vamos a ver Están en bastante buen estado, ¿vale? Están fenomenal, no hace falta cambiar ni nada, está muy bien Pues nada, quitamos las pastillitas estas y ya podemos sacar la rueda, ¿vale? Bueno, yo he quitado ya la tuerca, la arandela y el cacharrín este Ya tiramos del pasador hacia nosotros, ¿vale? Pues venga, voy a terminar de tirar y ya saco el pasador y saco la rueda Bueno, listo, pues al sacar el pasador tendríamos aquí este soporte Y luego, después, aquí a la derecha tenemos este separador Y aquí a la izquierda va este separador y el cacharrín este, ¿vale? Los dejo aquí colocados en orden para que luego no me haga un lío Porque siempre me hago un lío con los separadores Vale, terminar Gracias